¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren bien de este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El tema del día de hoy vamos a platicar el unboxing de la campaña número 26 de Fuller. Les invito a que se queden conmigo. ¡Muy bien, chicas! Vamos a ver qué es lo que nos llevan por fuera. Me llevo una super bolsa. Es el tamaño de la bolsa, es una super bolsa que yo no sé por qué tan grande, que estoy intentando no romperla, porque está muy buena y ya saben que yo conservo las bolsas. Pero en eso va a acabar, chicas. Voy a tener que romperla, porque está muy, muy sellada y la verdad es que no voy a poder sacar los productos. A ver, permítanme. ¡Listo, chicas! Rescaté la super bolsa. O sea, es una bolsa excesivamente grande, aparatosa. Pero bueno, se agradece que nos lleven el pedido hasta la puerta de nuestras casas, ¿verdad? Muy bien, chicas. Vamos a empezar con lo que me llegó por fuera, que es esta jarra con tapa vertedero. Es esta. La verdad es que yo pensé que estaba más pequeñita. En el catálogo se veía más pequeña, pero ya saben, usualmente no eché con medidas. Y vean qué bonita está. Está súper, súper bonita. La que se pidió para el agua de aquí, de la casa. Y está muy bonita. Se enrosca. Y este, así es como viene, vean. Está súper bonito y de muy, muy buen tamaño. Es plástico. Por aquí, en este pedido hice varios... Fue un pedido que hice varias cositas para mí. Este, en esta ocasión sí. Y me pedí un escurridor de cubiertos. Que este, si no me recuerdo, está en el outlet. Si no estoy mal, de todas maneras les voy a estar dejando las imágenes, como siempre, para que ustedes lo vean. Uh, miren, vean qué bonito está. Yo no lo voy a usar para escurrir mis cubiertos, pero vean, de la colita. Vean qué bonito viene. Está súper, súper bonito. Entiendo que este, si lo quieren para escurrir, pues los cubiertos, vean, por aquí sale el líquido. Pero está súper bonito. Inclusive hasta para macetero, chicas. Si tienen una maceta que esté bonita y así, pues bueno, les puede servir para eso. Vamos a abrir la cajita. Así es como viene, chicas. Se la siento un poco pesadita. Por aquí nos trae una proporción. Vamos a abrirla. Que ahorita, chicas, están improvisando en otra locación. Porque ya saben, a mí me llega la caja en sábado. Es la hora que todos están viendo Netflix, las series. Me llega súper tarde la cajita. Y, pues bueno, hay ruido en otros lados. Y, pues, la idea es que ustedes puedan disfrutar de este unboxing sin tanto chantón rojo, chicas. Me llegó otro chantón rojo. Ay, chicas. ¿Qué onda? Sí es mi pedido. Así es como viene, vean. Sí, sí es mi pedido. Pero me está llegando un chantón rojo. Quiero pensar que, creo que me hizo falta uno de la vez pasada. Ahorita voy a checar en la factura si me lo cobraron. Ese está muy rico. La verdad es que es un perfume que yo ya he usado. Voy a checar cómo viene. Y me gustó bastante. Fresco. No tiene la gran duración en mí. Pero me gusta para ratomizar. Es muy fresco. Y sí, huele muy rico. Huele muy rico. Me hicieron un pedido de estos dos desodorantes. El Home y el Armand Dupri. Para caballero. Una clientita me lo pidió para su esposo. Ya saben, mi clienta de la estética. Si ustedes han visto mis unboxing. Me pidió el Tera Hands y el Tera Pie. Ellas, pues, bueno, constantemente se han pedido de esto. Me hicieron un pedido en el Gana Mas de estos. Que son unos llaveritos. Vienen grandes, eh. Vienen grandes. Esos no los puedo abrir porque son para regalar, me dijeron. Y, pues, bueno, no los puedo abrir. Vean qué bonitos vienen. Súper, súper bonitos. Me gustaron bastante. Están súper bonitos. Me hicieron el pedido de un portacelular. Este viene muy bueno, chicas. Yo ya en el canal ya les hice una reseñita acerca de este. Y está muy, muy bueno. Vale mucho la pena. Y, ah, miren, chicas. Me imaginé. El organizador gatito. Vean cómo viene. Ya les voy a estar haciendo una reseñita acerca de este. Eh, hay que, ay, chicas. A mí no me gusta armar cosas. Este, eso de las piezas. No, no, no. Yo, no, no. Los rompecabezas no es lo mío. Y vean cómo viene. Hay que armarlo. Yo ya tengo un organizador así, pero de Belcorp. Y les voy a estar haciendo un videíto de una comparativa. Ya saben, el spoiler siempre les doy en los, en los unboxing de lo que voy a hacer en lo que sigue. Y este es un gato maneki de la suerte. Este es mío. Que igual me lo pedí en el outlet, si no estoy mal. Ahorita voy a checar mi factura, chicas. No creo que me estén cobrando el, el Shantum Rose. Vean qué cosa tan bonita, chicas. Está súper bonito. Súper, súper bonito. Vean. Y va así acostadito. Perdón, chicas. Vean qué cosa tan bonita. Está súper bonito este gatito. Vean. Es una preciosura. Me encantó porque tengo un Aria en la casa donde tengo, pues bueno, mis, como que mis cositas. Que pongo. Y me gusta este bastantito. Estás. Ay, chicas. Me pedí el Pink Dreams. Que ya tiene rato que lo quiero. Pero la verdad es que venía bien caro. Bien caro. Wow. Vean qué hermoso está. Me recuerda a Location. A Location. Ay, huele rico. Este, desde que lo probé en el tester, en la muestra, me súper encantó, chicas. Obviamente ya le estaremos haciendo reseñita. Espero que sea de mi agrado, que me guste, etcétera, etcétera. Me pedí este Limpia Cabezas. Loción con vinagre de Guasia o Casia. Algo así. Este es para mi nena. Ya saben, viene, pues bueno, las clases y demás. Y la verdad es que este, pues sí, se necesita bastante este por la cuestión de los piojitos y así. Ya saben, en la escuelita. A ver qué viene por acá. Me llegó un demo del perfume Hero, de varón, de caballero. Quiero pensar que este es mi multiplicador. Un color natural. Que es una, un esmalte. Debe de ser muy probablemente mi multiplicador. Y me hice un pedido, chicas. Y por eso pesa la caja. Que venía una promoción en el Gana Más. De toda la línea del spa holístico. Que ya de este, de este gel o este jabón exfoliante que viene en la otra presentación. Ya tiene una reseñita en el canal. Venía todos estos. Venía, este es spray aromatizante para almohadas. Este es una fragancia corporal. La cremita. Que vamos a ver cómo huele, chicas. Debe venir sellada. No, viene sellada, chicas. Pero bueno, ya estaremos probando estos productos. A ver qué tal. Y ese es todo el pedido que hice, chicas. La verdad fue un pedido pequeñito. Aprovecho algunas ofertas. Tienen los catálogos siguientes. Mi hojita de pedido. Que en mi caso, yo ya no meto pedido por medio de la app. Este viene tú y tu amiga. Van por dos premios cada uno. Ah, bueno. Son los programas invitada e invitadora. Que son unas colchitas. Pero pues yo no participo en ese, chicas. No, no, no. No es mi fuerte eso. El outlet. Que ya lo estaremos, pues bueno, viendo. Y el gana más. Y por aquí viene. A ver, chicas. Tiene una tapita. Ah, es de este. Es la tapita de este. Y por aquí viene mi captura. Vamos a ver qué es lo que dice, chicas. Eh, terapia. Vamos a ver. Premio gratis. El Shantung Rose. El cuarto es gratis. Eso es lo que les decía. La vez pasada hubo un relajo con los Shantung. Y no llegaron completos. Este. Y mi multiplicador fue el demo del Hero. Ah, qué es esto. Kiss me. Ah, bueno. Es el esmalte. Si no estoy mal. Sí, es el esmalte. Hoy sí vino bien, bien pequeñito mi multiplicador. Pero vino mi Shantung Rose. Que me gustó bastante este perfumito. Este. La verdad es que no sé si les vaya yo a hacer. Este. Este reseñita. Pero pues ya veremos, chicas. Ya veremos. Me encantaría que me dejaran sus comentarios. Para ver qué opinan. Si les gustaría la reseñita de este. Les repito. Es un perfume para. Les adelanto para reatomizar. Este. Pero me agrada. Me agrada. Sí, sí, sí. Sí me gusta que me haya llegado otro. Porque probablemente. Pues si lo. Ya había yo pensado en algún punto. Pedir un repuesto. Y pues bueno. Hasta aquí. Mi. Unboxing. De la campaña. Número 26 de Fuller. Les agradezco mucho por ver. Y nos vemos en la siguiente. Chao.